Ya, chiquillos, del lectivo. Electivo de tercero medio, pero ahí de estadística. Vamos a hacer un repaso bastante rápido de dónde estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que hemos visto sobre esta famosa distribución normal. Recordemos que, bueno, el objetivo sigue siendo el mismo que es esta idea de cómo trabajar con esta variable aleatoria que ahora es continua, a diferencia de la binomial que era discreta, ahora pasamos una que es continua, es decir, puede tomar valores dentro de los racionales, o sea, de los reales, disculpen. Eso es una de las mayores diferencias. Y dentro de estos muchos modelos que habíamos dicho que íbamos a estudiar, nos vamos a quedar en uno en particular que es conocido como distribución normal, que sirve para cierto tipo de problemas o situaciones, y cada vez que yo tengo un problema que se comporte o me digan que se comporta de forma normal, yo puedo aplicar este modelo, como les digo, y todas las características asociadas al modelo pasan a ser parte de las características del problema. Sí, esa es como un poco la gracia de ajustar un modelo a una situación. Bueno, ya habíamos visto este tema de la binomial, aquí estábamos entendiendo un poco esta idea de desviación estándar y media, o esperanza matemática para este caso. Y luego definimos lo que era la variable aleatoria continua, haciendo como una diferenciación con la discreta, como para que quede súper claro este tema, y poder continuar. Y dijimos también que la variable aleatoria continua tiene asociada una famosa función de distribución, que está denotada por sf de x igual a p de x menor o igual que este x minúscula, que ¿qué es lo que significa acá? ¿O cuál es la traducción de esto? Que cada vez que yo trabaje con variables aleatorias continuas, lo que yo voy a obtener es un rango donde voy a poder calcular las probabilidades. ¿Sí? A diferencia del caso, y por eso estaba esto anotado acá, que a diferencia de la función binomial, que era discreta, yo podía obtener la probabilidad de que ocurriese o de que la variable tomara un valor en particular. Por ejemplo, en el caso de las preguntas de verdadero o falso, yo podía determinar puntualmente cuál era la probabilidad de que le juntaran a tres preguntas. ¿Sí? De que tuviese buenas tres preguntas. Eso es súper concreto, es un valor en concreto. Y también podía tomar un rango. Podía decir que la probabilidad de que fuese mayor que cinco preguntas buenas de diez. Ahí estoy tomando un rango de valores. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué hacíamos ahí? Teníamos que sumar la de cinco, la probabilidad de seis, la de siete, ocho, y así, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en la continua? Yo ahora no puedo determinar un valor puntual, pero sí siempre voy a determinar rangos de valores. Por lo tanto, voy a obtener la probabilidad de que la variable se mueva en ciertos rangos. Mayor que un determinado valor, menor que un determinado valor, o bien dentro de un intervalo de valores. Esa es como una de las grandes diferencias que se comienzan a, o que comienza a surgir entre estas variables continuas y las discretas que trabajábamos anteriormente. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué habíamos dicho? También. Nosotros cuando en un comienzo teníamos esta famosa variable aleatoria, podíamos construir un histograma. El histograma, ¿qué es lo que representaba a nosotros? Nos representaba, en el fondo, la probabilidad de que hubiesen ciertas cosas. Y ese histograma lo dibujamos con una barrita que era un poco más grande, representando mayor probabilidad. Y básicamente lo que, cuando nosotros nos pedían calcular área, podíamos entender como que estamos calculando cierto rango del área de ese gráfico. Era una forma en que podíamos verlo. Después de la función de distribución binomial, también nos dimos cuenta, aunque no lo graficamos, se dijo que podíamos llevarlo a un gráfico. Es decir, podíamos nuevamente hacer o ejecutar esta especie de histograma. Y yo podía calcular la probabilidad de que ocurra ese algo simplemente viendo mi gráfico. Solo mediante la observación de mi gráfico, yo podía ver cuál era la probabilidad correspondiente a cada barrita, y si yo tenía que sumar, la sumaba a las barritas, y me daba la probabilidad de ciertos eventos. Con la distribución continua ocurre exactamente lo mismo. Solo que mi gráfico ahora no va a ser un gráfico discreto. ¿Y a qué me refiero con un gráfico discreto? Que cuando uno tiene, por ejemplo, nosotros hacíamos un histograma de la función binomial, podríamos tener una barrita que era así, otra que era así, otra que éramos mucho más probable que era así, y después podían venir las otras que estaban como por acá abajo, etc. ¿Por qué este gráfico es distinto del otro? De partida porque acá hay una línea continua, o una línea que se dice suave en el sentido de que no hay intervalos que me separen la curva, a diferencia de este lado, en donde yo no podría trazar una línea que pasara por todos los puntos a la vez. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué se grafica así con rectángulos y no con una línea curva como la que se presenta en el gráfico de la derecha? ¿Por qué? Porque aquí, recuerden, yo no estoy considerando los valores que existen entre los valores de la variable. Por ejemplo, si este valor representa al 1, al 2, al 3, o al 4, entre 3 y 4 yo no tengo ningún valor intermedio, ninguna probabilidad intermedia, porque no ocurre nada entre el 3 y el 4. Solo ocurre con el 3 y luego ocurre con el 4. Por eso es discreto. Entonces, mi gráfico se comporta de esa forma, a diferencia de uno continuo, que aquí, por ejemplo, si es que yo grafico el 2,5, al 2,5 le corresponde una probabilidad. ¿Sí? Le corresponde una cierta probabilidad. Disculpe, pero hacia allá. Al 5,1 le corresponde una cierta probabilidad. Es decir, cada valor, cada punto del eje X, le corresponde una cierta probabilidad del eje Y. Entonces, ¿qué me interesa que se entienda, aparte de la forma de estos gráficos, es entender que vamos a calcular la probabilidad a través del cálculo del área de estos gráficos que están acá. ¿Sí? Una distribución normal va a tener un cierto gráfico y nosotros, para obtener la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos, vamos a calcular esa área que hay debajo de esta curva que se muestra acá. Esa es la idea. El tema es que, para calcular áreas debajo de esta curva, necesitamos herramientas que no tenemos, que son las herramientas del cálculo. Sobre todo, cuando uno quiere calcular áreas sobre este tipo de curvas, ocupa una herramienta que se llama las integrales, que es parte del lectivo cuarto, así que estamos haciendo una promoción, porque no es tan fácil cómo llegar y calcular un área. ¿Cómo se calcula un área de algo como esto? Uno siempre ha calculado áreas de triángulos, de cuadrados, de círculos, pero, frente a esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, obviamente aparecen todo ese tipo de herramientas y por eso esta expresión se ve tan terrible. Pero nosotros no la vamos a ocupar, ¿sí? Para que pierdan cuidado, sino que esto solo se muestra, ¿para qué? Para entender que la distribución normal depende de dos parámetros, que es la media mu y la división típica o estándar, que es un robo. De esos dos parámetros va a depender esto y es en base al cálculo de áreas que nosotros vamos a estar obteniendo las probabilidades de distintas cosas, distintos eventos. Estas propiedades ya las vimos, las estudiamos, ya las mencionamos en la clase anterior, así que las voy a pasar. ¿Qué es lo que me importa que entiendan de este gráfico? Es que esto se cumple para cualquier cosa que se distribuya normal. Por ejemplo, si a su curso le dijesen que, no sé, la estatura, es que algo típico, un problema típico de distribución normal. Las estaturas del curso se distribuyen de manera normal. ¿Sí? Pongamos que algarse el estudio y llega a la conclusión de que las estaturas de su curso se distribuyen de manera normal. En donde la media de estatura es de un metro sesenta y ocho. ¿Sí? Un metro sesenta y ocho y una desviación estándar de tres centímetros. Supongamos que alguien dice eso. O sea que la media mu es igual a uno coma sesenta y ocho. ¿Sí? Y la desviación estándar raw es igual a tres centímetros. O sea, cero coma cero tres. Subo un ejemplo que hizo el estudio. ¿Qué quiere decir esto de inmediato? Y solo aplicando las propiedades. Si alguien me dice que su curso se distribuye de forma normal, yo ya sé de inmediato lo siguiente. Que mu se encuentra, se encontraría junto aquí. Acá estaría el metro sesenta y ocho. O sea, aquí sería uno coma sesenta y ocho. ¿Y qué podría yo concluir de inmediato? ¿Qué podría concluir de inmediato? Solo mirando el gráfico esto. ¿Que está al medio? ¿Está como en el más alto? Exacto. Que está al medio de la distribución de probabilidad. O sea, hay un cincuenta por ciento de probabilidad de que encuentre a alguien más allá del metro sesenta y ocho y un cincuenta por ciento de probabilidad de que encuentre a alguien menor que un metro sesenta y ocho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta pasa a ser la media de mi curso. Es decir, los datos se distribuyen hacia ambos lados de igual forma. ¿Sí? O sea, o sea, o sea, o sea, eso mismo que acabo de decir. ¿Sí? Los valores de la variable tienen igual probabilidad de estar sobre uno sesenta y ocho o bajo uno sesenta y ocho porque me divida la muestra en dos partes iguales. Eso es lo que quiere decir un poco este mu. Y por eso acá se divide de forma simétrica. ¿Sí? No es al azar. ¿Qué otra cosa yo podría asegurar de esta población? Podría asegurar de que la mitad, bueno, ya lo dije, mide más de uno sesenta y ocho y la mitad mide menos que uno sesenta y ocho. La pregunta es ¿qué valor iría junto acá en esta línea blanca? ¿Qué es esa primera línea blanca? Aquí está delimitado como mu más una desviación estándar. ¿Qué número tendría que ir ahí? ¿Qué valor? ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¿Cuánto es mu más una desviación estándar? Uno sesenta y nueve. Uno setenta y uno, porque son tres centímetros más. Uno setenta y uno. Acá tendría que ir el uno setenta y cuatro. Etcétera. ¿Y qué yo puedo decir? Puedo decir que el treinta y cuatro coma un por ciento de las personas mide entre uno sesenta y ocho y uno setenta y uno. ¿Sí? Lo puedo decir con toda propiedad. ¿Por qué? Porque una de las características de la distribución normal es que entre el valor de la media y una diferencia de una desviación estándar siempre se acumula el treinta y cuatro coma un por ciento de la población. Eso siempre lo cumple cualquier distribución normal. Por lo tanto, si me dicen que las alturas del curso se distribuyen de manera normal, de inmediato se le atribuyen estas propiedades. Acá después viene uno coma setenta y cuatro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpreto esto? Que tengo un trece coma seis por ciento de las personas que miden entre uno coma setenta y uno y uno coma setenta y cuatro. Y así puedo seguir concluyendo cosas para ambos lados. Eso tiene que estar como súper claro. Bueno, esto es la parte de las propiedades en donde se indica cuánta probabilidad se va acumulando entre los valores de la variable dependiendo de cuántas desviaciones estándar voy sumando o restando a esta media hasta que entre tres desviaciones estándar hacia la derecha y tres desviaciones estándar hacia la izquierda se tiene casi el cien por ciento de los valores de la variable que se distribuye de manera normal. Y eso tiene directa relación con la tablita que vamos a comenzar a trabajar. Aquí también hicimos todo este pequeño como actividad hicimos la de los gatos el día de ayer y lo que vamos a pasar a ver ahora es la famosa distribución normal tipificada. ¿Por qué vamos a pasar? ¿Por qué se estandariza? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es la siguiente. Si nosotros nos devolvemos al caso anterior la pregunta es si yo hiciese la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que la variable de la torre X supongamos que quiero saber cuál es la probabilidad de que un estudiante mida menos o igual a 1,70 1 metro 70 ¿Cuál es la probabilidad? lo que pasa es que la probabilidad de acá acá está 1,71 eso quiere decir que el 1,70 estaría como por aquí ¿sí? voy a hacerlo de otro color para que lo vean acá estaría como por acá estaría el 1,70 o sea y como me piden de que sea menor o igual me están pidiendo calcular todo esto de aquí hasta acá ¿sí? ¿se dan cuenta que es todo eso? porque recuerden que nosotros ahora estamos para calcular probabilidades estamos sumando obteniendo el área bajo esta curva que está acá o sea habría que calcular toda esa área y calcular esta área claramente es bastante complejo porque no tenemos idea en cómo calcular áreas con curvas que tenemos entre medio entonces ¿qué es lo que se hizo? los matemáticos se dieron cuenta que si yo esta curva tal como está ahora la trasladaba al origen al origen del sistema coordenado iba a tener que calcular la misma área porque la área por más que yo mueva este gráfico independiente de que se lo mueva hacia la derecha o hacia la izquierda el área va a seguir siendo la misma no se ve afectada por el cambio dentro del eje X por así decirlo me refiero un poco a esta lámina que viene acá adelante si se dan cuenta aquí hay otra distribución otro problema en donde MU vale 10 y la depresión estándar vale 1 ¿sí? vean que el gráfico acá está graduado desde el 6,5 hasta el 13,5 y ahí está el día del medio etcétera pero ¿qué pasa si este gráfico yo lo traslado y lo ubico en el origen del sistema coordenado? ustedes se pueden dar cuenta de que la media ahora pasa a ser cero porque está justo ubicado en el origen y la depresión estándar también se va a mantener como 1 pero lo importante no es eso sino que lo importante es que noten de que el área no cambia es decir y como el área me permite a mí calcular probabilidad estaría calculando la misma probabilidad entonces ¿qué se hizo? fue estandarizar esto es decir cualquier problema que yo tenga independiente si es peso si es volumen si es altura cualquier problema que yo tenga que sea normal de alguna u otra forma lo puedo estandarizar es decir en mi mente este gráfico se está moviendo al cero cero ¿sí? y ¿qué se hizo? se calculó el área de cada segmento que yo pueda que a mí se me podía ocurrir dentro de esta curva estandarizada entonces se ganó mucho porque solo se generó una tabla que es esta famosa tabla que está acá la tabla normal esta que está acá que a mí me permite calcular todas las probabilidades de esta distribución estandar siempre con la condición de que esta tabla me va a presentar los valores o la probabilidad de que sea menor o igual que cierto valor es decir siempre va a estar acumulando desde aquí hacia la izquierda ¿sí? nunca va a acumular esta tabla de aquí hacia la derecha no siempre desde un valor hacia la izquierda me va a indicar cuánta probabilidad hay acumulada desde ese valor hacia la izquierda eso es lo que va a ser esta tabla entonces cualquier problema si yo lo estandarizo puedo calcular el área debajo de esa curva utilizando la tabla porque la tabla ya está calculada cuánto vale esa área y ahí nos ahorramos el problema de tener que estar calculando nosotros de manera como por así decirlo manual cuánto vale el área determinada porque aquí chiquillos tienen que entender de que esta área insisto en esa parte esta área no tengo ninguna herramienta escolar para yo calcular esto ¿sí? insisto yo no puedo calcular esa área no hay forma porque esta curva a mí no me permite calcular la área porque no tengo ninguna figura conocida en cambio si esto lo muevo al origen lo estandarizo voy a tener que calcular el mismo área pero esta área ya está calculada en la tabla entonces yo solo debo ver e interpretar cuál es la área que estoy buscando en la tabla la busco y ahí voy a tener la probabilidad entonces esa es como un poco la gracia de esta estandarización vamos acá entonces sea Z una variable estadística se dice que Z se distribuye de forma normal significada o estandarizada ambos son nombres son sinónimos si la media la moda y la mediana de la distribución son cero y su desviación estándar es uno esa es una de las condiciones que va a cumplir esto al yo estandarizar la media la moda y la mediana siempre van a coincidir y van a ser el valor central y va a estar justamente en el cero en el origen de este eje x y su desviación estándar siempre va a ser uno entonces se dice que la variable Z se distribuye normal cero uno recuerden que esta es la forma de escribir cómo se distribuye una variable yo puedo tener una variable aleatoria x que es continua ya sabemos que se distribuye de manera normal supongamos el caso de la altura era uno sesenta y siete recuerden que siempre va primero mu que es la media coma cero coma cero tres que es la desviación estándar ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer para estandarizar? vamos a hacer aparecer una variable Z ¿sí? producto de la estandarización vamos a dejar de hablar de la variable aleatoria x sino que vamos a pasar a hablar de una variable aleatoria z que ahora se va a distribuir normal porque ambas son normales solo que ahora la media va a ser cero y la depresión estándar va a ser uno esta es la transformación que hay ¿sí? esta es la transformación que se ve en el gráfico esta es mi normal no estandarizada y yo la transformo en una normal estandarizada ¿por qué? porque me permite utilizar la tabla para calcular probabilidades eso es lo que se va a hacer vean que ahora en vez de mu mu directamente es cero cero más una depresión estándar como la depresión estándar vale uno es uno más dos depresiones estándar es dos más tres es tres igual noten que se conservan las mismas propiedades desde el cero hacia la derecha hasta el 50% de la población del cero para la izquierda el 50% entre cero y una depresión estándar sigue estando el 34,1% etcétera o sea esas propiedades no se mueven ¿sí? siguen siendo verdaderas ¿sí? siempre veamos cómo estandarizar dice sea x una variable con distribución normal no tipificada es decir una variable aleatoria continua tal como de las que estamos hablando de media muy depresión estándar rojo para transformar una distribución normal no estandarizada o una distribución normal tipificada se debe hacer el cambio de variable y esto es lo más importante así es como yo hago el cambio de variable solo con esta simple expresión yo paso de no poder calcular la probabilidad de una situación a poder calcularla utilizando o haciendo uso de esta tabla de probabilidades en donde z recuerden es la nueva variable que vamos a utilizar recuerden que x era mi variable oficial y esta x la voy a transformar en una variable z que va a cumplir con las características de una distribución normal en donde z va a ser el resultado de qué cosa de x que es el valor de la variable menos la media partido de la división estándar y con ese cambio yo ya puedo utilizar lo que yo necesite entonces esta es la idea ahora me interesa que aprendamos a utilizar a obtener las probabilidades dentro de esta tabla y para eso ustedes tienen su tablita que se la adjunté en el link por si acaso para que lo veamos ¿cómo se entiende esta tabla? esta tabla tiene distintas entradas y tiene como es como una una especie de matriz ¿sí? en donde tengo valores en la parte superior y en las columnas del lado izquierdo ¿cómo yo busco una probabilidad? cualquier problema que yo tenga independiente de cualquier variable que yo esté utilizando voy a poder transformarlo en un cierto valor de z eso es lo primero este z va a ir desde el menos 3,5 hasta el más 3,5 ¿por qué? porque ya vimos que si yo tengo mi distribución normal estandarizada parte del 0 y me muevo 3 de división estandar hacia la derecha y 3 hacia la izquierda y cuando calcularon esta tabla siempre dieron un rango de 0,5 más hacia los lados solo por eso por eso es que van desde esos rangos de números entonces z me puede dar cualquier valor dentro de esos que están ahí por ejemplo z podría ser me podría dar 2,5 ¿y cómo busco el 2,5? si se dan cuenta acá en la parte están los negativos y acá están los positivos por lo tanto como estoy buscando el 2,5 tengo que buscar buscar hasta que acá está el 2,5 ¿qué significan estos numeritos que están acá arriba? estas son las centésimas porque por ejemplo z a mí me podría dar 2,53 entonces no me sirve solo el 2,5 sino que tengo que hacerlo coincidir con las centésimas y acá está el 0,03 por lo tanto hago coincidir esto con el valor que está acá y tengo esa probabilidad que está ahí enmarcada que no creo que la vean pero sale 0,9943 ¿qué quiere decir esto? ¿cómo interpreto esto? eso quiere decir que la probabilidad de que la variable tome un valor menor ojo siempre va a ser menor que porque recuerden siempre está acumulando hacia la derecha ahí están los menores que ese valor entonces la probabilidad de que sea menor que 2,53 es de 0,9943 o un 99,43% de probabilidad de que sea menor que dicho valor ¿sí? por ejemplo si buscáramos el menos 0,32 supongamos que z me dio eso estandaricé y z me dio menos 0,32 ¿dónde lo busco? en los negativos los negativos están acá sería 0,3 menos 0,3 aquí ubiquen la unidad que es 0 y la décima y ahora debo hacerlo coincidir con el 2 que es la centésima entonces ahí está la centésima 2 aquí bajo acá me muevo hacia acá y por lo tanto el valor sería eso ¿cómo interpreto el resultado? la probabilidad de que la variable a la teoría o sea la variable en este caso z sea menor o igual que 0,32 es de un 0,37 45% ¿sí? así como uno ocupa la tablita no se me interesa que aprendan a buscar en la tablita y por ejemplo esos que están ahí si ustedes ven la tablita ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,34? veamos ese que está ahí de momento para que veamos la tablita menor que 1,34 cuadra que la tablita el pero no se ha de momento que se ha Gracias. ¿Cuál es la probabilidad de que Zeta sea menor o igual que 1,34? ¿Tiene la tablita abierta o no? Sí, sí. ¿Ubicaron el 1,34? Creo que sí. ¿Cuál es la probabilidad? Todos parten con 0, por 0. José, ¿cuál es el que dijiste? Sí, casi. El 1,34 ¿Ya? ¿Y ese cuánta probabilidad te dio? No caché Como cuánto ir para la derecha Lo que pasa es que tienes que hacer coincidir Por ejemplo, acá en este caso No sé si estás viendo mi tabla Pero tienes que hacer coincidir Para buscar el 1,34 Acá tengo el 1,3 Y ahora lo debo hacer coincidir con el 0,4 Porque ahí se me forma el 1,34 ¿Y qué probabilidad te da? Para ver si estamos viendo lo mismo 0,99 Exacto Esa es la probabilidad Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que el valor de Z sea menor o igual Ojo con eso Siempre es menor o igual Que dicho valor Es de un 90,99% Si lo paso porcentaje Busquemos otro La probabilidad de que Z sea menor que Menos 1,85 ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 1,85? 0,96, 78 ¿Estás con los menos? No es Aguérdate ¿Es menos? 0,3, 0,1 parece que es o no Menos 0,85, 0,3 Oh no 0,329 Tengo 0,329 Ya es el 84 0,322 0,3、22 0,322 Estamos buscando el menos 0,83 O sea, menos 1,85 Sería el que está acá 0,322 ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que el valor de la variable sea menor que igual Igual que ese valor Es de un, en este caso vendría siendo un 3,22% ¿Sí? O sea, súper bajo en cuanto a probabilidad Pero así es como uno va buscando este tipo de probabilidad dentro de la tabla Cosas para tener cuidado Por ejemplo, ¿cómo puedo buscar para que Z sea mayor que 1? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 1? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 1? Sin decimales, solo 1 ¿Dónde está el 1 acá? ¿Lo encontraron el 1? Sí, no lo hice El 1,00 en el fondo ¿Sí? Acá me das 0,8413, ¿cierto? El tema es que aquí me está entregando la tabla la probabilidad de que sea menor o igual que 1 Recuerden, siempre la tabla entrega esas probabilidades Menores o iguales Nunca van a entregar algo mayor Entonces, frente a la pregunta de cuál es la probabilidad de que sea mayor que 1 No puedo directamente calcularlo con la tabla Sino que voy a tener que hacer algo Lo mismo ocurre en estos casos ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor que 2 y menor o igual que 3,4? Como voy a tener que calcular un rango Tampoco voy a poder llegar y mirar directamente la tabla Sino que previamente voy a tener que hacer una transformación De tal forma que las probabilidades que yo calcule Siempre sean menores o iguales que un valor Eso tiene que estar súper claro Menores o iguales De ahí otra cosa que aclarar El signo menor o igual acá no tiene distinción ¿Sí? Siempre vamos a estar utilizando el menor o igual Siempre vamos a estar utilizando el menor o igual Así que si sale este, por ejemplo, este signo Solo menor, estrictamente menor Es exactamente lo mismo que si nosotros lo escribísemos como menor o igual Y lo último, el último dato Es que pasa si yo quiero calcular Al igual como la distribución discreta ¿Qué pasa si yo quiero calcular directamente el valor de Z igual a un valor puntual? Por ejemplo, Z igual a 1 Lo que ocurre en estos casos Es que esta probabilidad siempre va a ser 0 Como nota Esto siempre va a ser igual a 0 O sea, la probabilidad de obtener un valor puntual Siempre va a ser igual a 0 Y eso tiene una explicación geométrica que es súper sencilla Es que si yo entiendo Que estoy calculando probabilidades a través de áreas debajo de esta curva Y yo quiero obtener la probabilidad de un valor puntual Sería obtener el área de una línea recta Porque acá yo tengo un valor puntual ¿Sí? Y obtener el área de esta recta No lo puedo hacer Porque por definición las rectas no poseen áreas Así que este segmento tendría área 0 Es por eso que yo no puedo calcular probabilidades puntuales Como si lo hacía la distribución discreta Aquí debo obtener rangos de probabilidad Entonces, siguiendo este mismo ejemplo Veamos cómo calcular la probabilidad de que Z sea mayor que 1 Con este mismo esquema Tengo acá Ahí está mi curva normal Recuerden que acá está el 0 Acá está el 1 Y me están pidiendo calcular la probabilidad de Aquí hace ya Que sea mayor que 1 ¿Cómo podría calcular esa misma área? Esa misma probabilidad Pero en términos de Un valor de la variable Sea menor o igual que algún valor ¿Sí? Esa es como un poco la pregunta Y la respuesta Y no sé si le hace sentido lo siguiente Esta área Que me habla de la probabilidad De que X sea mayor o igual que 1 ¿Les parece que también la pudiésemos escribir como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1? ¿Les hace sentido eso? ¿Un poco? ¿Se parece como la fórmula que dió anterior o no? Sí, se me hace un poco ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Marcador Recordemos que yo quiero Esa área por si acaso ¿Sí? No olvidar que eso es Donde X es mayor O igual que 1 O mayor que 1 ¿Sí? Es indistinto eso La transformación que se hace acá Es decir Ok Como no puedo calcular Esa área que está ahí Como no puedo calcular Un área que sea mayor O igual que un cierto valor ¿Qué es lo que podría hacer? Podría decir que a 1 ¿Qué es 1? Es toda la probabilidad de la curva Recuerden que estamos hablando de probabilidades El total de la probabilidad vale 1 Por lo tanto ese 1 Es toda el área que está debajo de esta curva Toda la probabilidad acumulada Y a este 1 ¿Qué le voy a restar? A este 1 Le voy a restar la probabilidad De que el valor sea menor O igual que 1 Es decir A todo esto que estaba morado Le voy a restar Toda esta parte que está acá Todo eso ¿Y qué va a sobrevivir En el fondo de esta resta de áreas? Solo la parte que a mí me interesaba En un comienzo Entonces Esta forma de escribirlo Lo puedo transformar A esta forma Y cuál es la ventaja Es que ahora Este La probabilidad de que X sea menor o igual que 1 Claro que sí lo puedo calcular En la tabla Porque cumple con la condición De ser menor o igual que un valor Por eso que uno les dice que O les explico que Cada vez que tengamos Que algo sea mayor O igual que un número No lo puedo calcular A menos que lo transforme A una expresión En donde tenga un menor O igual que 1 Veamos el caso E Porque es un caso similar ¿Cómo yo podría calcular La probabilidad De que Este rango de la variable Estuviese entre 2 Y 3,4? Voy a hacer acá Mi curva normal 2 y 3,4 Supongamos que acá está el 2 Y supongamos que acá está el 3,4 Solo supongamos ¿Eso qué quiere decir? Que quiero calcular Esa área que está entre estos dos valores ¿Sí? Quiero calcular Esa área que está acá Todo eso está desde ahí Hasta acá ¿Cómo podría calcularlo? Haciendo alguna transformación Que me permitiese Obtener Esta probabilidad Pero hablando En términos de valores Que sean menores O iguales que cierto valor Para poder ocupar la tabla ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo podría obtener esa área que está ahí? Como resta de otras áreas No sé si les hace sentido Lo mismo que lo que voy a escribir acá La probabilidad de que Z sea menor o igual Está todo en Z Que 3,4 Menos la probabilidad De que Z sea menor o igual Que 2 Esos son Z por si acaso ¿Les hace sentido eso? La probabilidad de que Z sea menor o igual que 3,4 Menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2 Sí, hace sentido Hace sentido Porque si yo calculo la probabilidad de que sea menor que 3,4 Vendría siendo todo esto que está acá Todo esto Y a todo eso Que acabo de marcar Le voy a restar La probabilidad de que sea menor que 2 Es decir, le voy a restar todo eso que está acá ¿Y qué va a sobrevivir de esa resta? Solo lo que está en moradito Que era lo que yo quería obtener en un comienzo Y noten que Este intervalo que nosotros teníamos Lo transformamos de alguna forma En dos expresiones que sí puedo buscar en la tabla Porque tengo valores de Z Que son menores o iguales que cierto número La moralidad de todo esto Es que siempre quiero hacer estas transformaciones Y estas transformaciones están formalizadas acá Si yo quiero obtener Un valor mayor o igual que A ¿Lo puedo hacer en la tabla directamente? No Pero puedo hacer la siguiente transformación Como 1 menos La probabilidad de que X sea menor o igual que A Que es lo que acabamos de concluir ¿Y cuál es el sustento de esto? De que el área total bajo la curva siempre es 1 Por eso puedo hacer 1 menos esa probabilidad ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si yo tengo la O sea, que calcular la probabilidad de que un valor sea mayor o igual que menos A Que menos un valor A Es lo mismo que hacer Que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que A Por ejemplo, la probabilidad De que X o Z Sea mayor o igual que menos 2 Es lo mismo que calcular La probabilidad de que X sea menor o igual que 2 Lo podemos ver a nivel gráfico Siempre cuando uno tenga dudas con estas cosas puede dibujar los gráficos y como que queda todo mucho más claro Acá está el menos 2 Acá está el 2 Me piden calcular el valor de que X La probabilidad de que sea mayor o igual que menos 2 Es decir, me estarían pidiendo calcular De aquí para la derecha Si todo eso va allá Pero si yo tengo plena claridad de que mi curva es simétrica Es decir, que esto se distribuye con un cierto orden Es lo mismo calcular desde el menos 2 hacia la derecha Que calcular desde el 2 hacia la izquierda ¿Por qué? Porque son simétricas Entonces, este que es mayor que menos 2 Me lo ahorro Y es lo mismo que calcular menor o igual que 2 Y eso sí lo puedo calcular en la tabla Y lo último Es que si yo tengo que calcular dentro de un cierto intervalo Podemos aplicar lo que habíamos visto recién Siempre es la probabilidad de que X sea menor o igual que el valor que está a la derecha A Menos la probabilidad del valor que está a la izquierda Siempre puedo hacer esa transformación Sí Parece que se está anotando eso Si no, avanza Vamos a dar un minutito Aguanta un chico Sí Deja mutear esto, tengo que mandar un mensaje Gracias 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 ¿Ya me hago un ejemplito? Vamos a ver Dice Las notas obtenidas por 100 alumnos Que rindieron el examen de admisión para primero o medio en un colegio Tienen una distribución normal con media Mu 5,2 y desviación estándar Ro 0,6 Eso es lo primero que se nos indica Tengo los parámetros de mi desviación estándar Es decir que La variable aleatoria Que en este caso van a ser las notas Se distribuye De manera normal Sí Con Mu 5,2 Y ro 0,6 Eso es lo primero que sea Me dicen que Para ser aceptado La nota debe ser superior a 5,8 ¿Cuál es la probabilidad De que el alumno que rindió el examen Sea aceptado? O sea ¿Qué me están preguntando en otras palabras? Me piden Calcular la probabilidad De que X Que recuerden que es la nota Sea mayor o igual Que 5,8 Eso es lo que me están pidiendo calcular Que yo sea capaz de determinar eso ¿Puedo calcular algo que sea mayor o igual que 5,8? ¿Sí? Abuérdense Que No No tenemos las herramientas Para hacer eso Siempre tiene que ser menor o igual Por lo tanto ¿Cómo le podría transformar esto En una expresión De que fuese menor o igual Que el 5,8? Lo podría hacer aplicando Una de las propiedades La primera Esto sería igual a qué cosa A 1 Menos La probabilidad De que X Sea menor o igual Que 5,8 ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos como de acuerdo? Sí Ya, esa igualdad es correcta Ahora ¿Puedo llegar y buscar en la tabla El 5,8? ¿Tengo donde encontrar el 5,8? No No puedo hacerlo ¿Por qué? Porque la tabla funciona Con distribuciones normales Estandarizadas Y esto No está estandarizado Con ningún lado Porque la estandarización La debo hacer yo ¿Cómo estandarizamos? Recordando La siguiente igualdad En donde Z Era igual a qué cosa Al valor de la variable Que estaba buscando Menos Mu Partido Rho Esta Recuerden que es la clave del éxito Con esto yo puedo Estandarizar ¿Eso qué quiere decir? Que esta expresión Puede ser escrita De la siguiente manera Y recuerden Que el trasladar Esta curva El correrla Al centro No cambia nada La probabilidad Que yo estoy calculando Porque recuerden Que es un área Y el área no se va a ver Modificada Así que esta expresión Que está acá arriba La puedo escribir como 1 Menos La probabilidad De qué cosa Ahora X Ya no va a ser El valor de la variable Que me interesa Sino que Como estoy haciendo Un cambio de variable Ahora va a ser Z Ojo X Pasó a ser Z Porque Z Lo puedo buscar en la tabla Y Z ¿A qué es igual? A lo siguiente A X Menos Mu Partido Rho Entonces puedo calcular Z por un rincón Cito acá ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale el valor De la variable X Que me interesa calcular? ¿Cuál era la pregunta? La probabilidad De que sea mayor Que 5,8 ¿Cuál es la nota Que me está interesando Calcular? 5,8 5,8 Perfecto 5,8 Luego Menos ¿Cuánto vale Mu? 5,2 5,2 Perfecto Dividido Rho ¿Cuánto vale Rho? 0,6 0,6 Perfecto ¿Cuánto vale Z? 5,8 Menos 5,2 Dividido ¿Cuánto vale Z De que Z sea menor o igual que 1? Vamos a la tablita ¿Cuál es la probabilidad De que Z sea menor o igual que 1? Según la tablita que tenemos ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1? 0,8413 Perfecto Perfecto O sea, esa área que yo estaba buscando Vale 0,8413 O sea que esto es igual ¿A qué cosa? A 1 Menos 0,8413 Lo cual me da 0,1587 Listo Obtuve la probabilidad que estaba buscando Ahora viene la interpretación según el contexto del problema Porque aquí claramente yo hice una serie de transformaciones ¿Y cómo se interpreta esto dado el problema? ¿Cómo interpreto el 0,1587? ¿Qué significa? ¿Qué es la probabilidad de que el alumno sea aceptado? Exacto O sea, tengo un 15,9% de probabilidad de que Si es que tomo un alumno a la sala, este alumno haya sido aceptado O si yo soy alumno, tengo un 15% de probabilidad de haber ingresado a este colegio Ha sido aceptado ¿Sí? Esa es la interpretación Entonces noten cómo Desde un valor de la variable que estábamos nosotros trabajando con notas Primero lo escribimos de una forma en que lo pudiésemos trabajar Porque nosotros sabemos que nuestra tabla de distribución normal siempre acumula probabilidades Y luego de eso se realiza la estandarización En donde el valor de z de dónde sale de esta operación que está acá En donde el valor de la variable que yo quiero calcular Que en este caso era el 5,8 Le resto la media de notas que era 5,2 Y lo divido por la famosa depresión estándar Y eso me va a dar el z Y aquí hago la estandarización En donde buscar el valor x menor o igual que 5,8 Es lo mismo que obtener el valor z menor o igual que 1 Luego de la estandarización Luego este valor lo busco en la tabla Me da esa probabilidad que está acá Genero la resta Y tengo la probabilidad Entonces ese es el tipo de problemas que nos vamos a dedicar a resolver ahora En donde vamos a tener un enunciado Y el valor de la variable lo vamos a tener que estandarizar de alguna u otra forma Y obtener las probabilidades ¿Qué vamos a hacer mañana, chiquillos? Mañana vamos a hacer una guía En donde voy a entregar una guía Que vamos a tener un par de clases trabajando en ella Sobre distribución normal Para que estén atentos Recuerden que mañana es clase tipo B Así que les voy a subir la guía al comienzo de la clase Y posteriormente me voy a conectar para que Si es que tenemos dudas Seguramente van a estar todas las dudas del mundo Así que ahí vamos a estar resolviendo Espero que estén bien Vamos a terminar un poquito antes para que descansen Sé que siempre ha sido terrible este horario Me imagino ahora que es fin de año Así que eso Cumplimos con la meta de ver ese ejercicio Y entender un poco esta idea de cómo estandarizar variables Espero que no tengan dudas O no sé si tienen alguna duda que quieran presentar ahora O lo pueden procesar mientras tanto ¿Quieren que suba el PPT? Ok Lo subiré Así que